En el álbum de los científicos, existen más de 400.000 galaxias. ¿Sabes lo que es una galaxia? Una galaxia, mis hermanos, donde hay miles y millones de qué? De estrellas. Pero más de 400.000 galaxias que se conocen y lo que no se conoce. Estas 400.000 galaxias, mis hermanos, tienen mundos quizá mirados por el Señor. Ese es el dueño de todo aquello, hermanos. El Señor Jesucristo fue el Creador de todo y Él es el Todopoderoso. ¿No podrá el Señor el día de hoy darte la victoria sobre el enemigo? ¿Cuántos tienen luchas contra el enemigo? ¿Cuántos tienen batallas que vencer? Hay muchas batallas que vencer, ¿verdad? Pero hay un solo que es el Todopoderoso, aquel que derramó su sangre como el Cordero de Dios. Aquel que derramó su sangre como el Cordero de Dios. Vamos a terminar aquí, mis amados, recordando que el Señor nos muestra tres características, tres razones por las que Jesús derramó su sangre como Cordero. La primera, para desmascarar al que se hizo enemigo de Dios. La segunda, ¿para qué? ¿Se acuerdan para qué? La segunda razón por la cual el Señor, ¿cierto? Derramó su sangre como un Cordero. Es para vencer al Diablo. Y la tercera, para darnos la victoria. Mis amados, ¿cuántos de nosotros tenemos derrotas en la vida? Pero no queremos tener más derrotas. Pues Cristo, bien que tenemos que seguir teniendo victorias y victorias. Y por eso es que el día de hoy, mis amados, aquel que quiera tener victoria. Voy a pedir ahí atrás arriba a los jóvenes, no sé si uno de ellos está por ahí. Le había pedido un canto que lo pusiera en la pantalla. Que ilustra un poquito, ¿no es cierto?, el Todopoderoso. Y aquí nosotros debemos pedir ayuda. Sí, la sangre de Jesús fue derramada como el Cordero para darnos finalmente la victoria. Todos queremos ir al cielo. Si Jesús viene y estamos listos, hermanos, no va a ser por nuestra preparación, por nuestra fuerza. Va a ser por la sangre de Cristo Jesús. Así que, mientras nosotros miramos y escuchamos este canto, según los sabios lo canta, yo voy a pedir que si hay alguien, si hay alguien en la congregación que está luchando con su vida personal, si está luchando en su vida matrimonial, si está luchando con sus hijos, si está luchando en su trabajo, si tiene dificultades en su diario vivir, confíe que hay un Todopoderoso, que es aquel que le mete los dores al diálogo. Vamos entonces a poner el canto. y si alguien lo conoce, conoce el canto, pueden tomarlo ahí conmigo. Vamos a cantar cantando, ¿cómo lo refieres? Jesús, Hijo, Jesús, 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 el único motivo para vivir, Jesús, mi Señor, Jesús, mi Señor. Mi única verdad es estar en mi, en mi luz y mi salvación. En mi plan, Jesús, Jesús, El rumor y por siempre te amabas de él. Tú eres famoso, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Es verdad que es el invencible? ¿Verdad que él va a resucitar a sus amados? Dios, eres tú mi Jesús. Único, único para vivir. Eres tú mi Señor. ¿Verdad que él está en ti? ¿Es salvación? ¿Verdad que él va a resucitar a sus amados? ¿Verdad que él va a resucitar a sus amados? ¿Verdad que él va a resucitar a sus amados? ¿Verdad que él va a resucitar a sus amados? Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Verdad que él va a resucitar a sus amados? ¿Verdad que él va a resucitar a sus amados? ¿Verdad que él es invencible? ¿Verdad que él es todopoderoso? El pastor, en la oración de inicio, pidió que pasara ante adelante a aquellas personas que tenían peticiones especiales. Pero en este momento yo quiero hacer un llamado. Y este llamado va a ser directo a las personas que estamos luchando como cristianos. Estamos luchando contra nosotros mismos. Estamos luchando contra el yo que tenemos en el corazón. Porque muchas veces es el yo el orgullo que está en nuestro corazón, el que nos hace tomar decisiones equivocadas, dar respuestas equivocadas, tener actitudes equivocadas. Y nos cuesta que luchamos y pensamos, Señor, cómo voy a ir al cielo así como soy. Si tú tienes luchas para vencer a Satanás en tu propia vida, no tengas vergüenza de pedir ayuda a todo poderoso. Pídele ayuda a aquel que sí salmente en los goles. Si eres tú en donde quiera que estás aquí en el salón y tienes esa necesidad urgente de pedir ayuda, ven aquí delante. Yo quiero tener una oración final por ti para que el Señor te dé la victoria. Ven también. Ven aquí delante. Acércate al altar. Ven ante el Señor. ¿Tienes luchas? ¿Tienes batallas en tu vida personal? ¿Tienes batallas para serle fiel? ¿Tienes un vicio que quieres vencer? ¿Tienes luchas con tu carácter? ¿Tienes luchas en tu casa, en tu hogar? ¿Tienes problemas financieros? ¿Cuánto problema inventa el diablo para podernos vencer? Y yo te voy a pedir algo. Mientras tú estás aquí delante vamos a tener una persona que va a tener un canto especial. Y luego de eso vamos a tener una oración. El libro va a ser una respuesta de la predicación a nuestro Dios. Voy a pedir que Eila Hernández pase para alabar el nombre de Dios. Y mientras Él está tocando, nosotros estemos ahora, para que Dios pueda ser el milagre que nosotros necesitamos. Mientras Saylor toca, ustedes inclinen su rostro, hagan su oración personal. Y si alguien durante Él está tocando esta alabanza del Señor, sienta en su corazón que, ¡Ah, Dios y bueno! No te quedes ahí detrás. Acepta siempre el llamado de Dios. No pienses y digas, ¡Ah, para qué voy a pasar ahí adelante! Si todo es igual, nada va a seguir igual. Porque el Todopoderoso es el que va a cambiar tu vida. El Todopoderoso es el que te va a hacer vencer. El Todopoderoso es el que realmente va a tomar tu vida en sus manos y te va a dar la victoria. Y cuando Él venga, te va a decir, ¡Hola! ¡Hola, Taylor! ¿Cómo estás? ¡Hola, María! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Marta! ¡Vengo a buscarte! Porque somos compañeros. Yo te he dado la victoria. Y por mi victoria tienes ahora la salvación a mi detalle. Así que, hoy, mientras Él toca, si hay alguien más que quiere pasar, a poner su vida en las manos del Todopoderoso, de aquel que derramó su sangre como el Cordero de Dios, para que se le dé la victoria. Venga, Señor Jesús.